Ustedes serán legítimamente los Maldini González. Exacto. ¿Y qué pasó con Francheja, con nuestra amada? En un momento decidió porque el pítar está preocupado aún, ¿no? Porque hay cosas que le están pasando a la amada que no es como que muy normal. Un poco confundido. Sí, pero los ha dejado a los González como parte ya de la familia, pero de forma legítima. Claro, los ha adoptado legalmente. Exacto. Allá son parte de... Adóptame, pues. Ahora son Maldini. A mí también adopten. Adóptame, pues. Justo lo que estábamos hablando ayer, ¿te acuerdas que yo quería a mi noni? Exacto. Mi noni. ¿Cómo le gusta a la noni? ¿Cómo le gusta? A ver, vamos a ver cómo es. Vamos a verlo. Familia. Doña Francheca, por favor, no nos vote. Le prometo que ahorita voy a desatorar el guate. Ya realé tu desastre, Tito. Por favor, escuchen, amada. Los he reunido para agradecerles los maravillosos días que hemos pasado en el norte. Con sus alegrías y sus ocurrencias han llenado el enorme vacío que había en mi vida. Es por eso que he decidido adoptarlos como mi legítima familia, con todos los privilegios que ello conlleva. Eso quiere decir que de ahora en adelante todos formarán parte de mi herencia. ¿O sea que vamos a ser millonarios cuando se tiren la pata? No, no, Tito. Voy a repartir mi herencia en vida. Ustedes serán legítimamente los Maldini González. Viva Luña Francheca, generosa. Viva Luña Francheca, generosa. Ahora escúchenme todos. Vamos a votar para mantener el modelo económico. ¿Aló? Es usted de nuevo. Ya le dije que no tenemos nada que hablar. Eso sería como traicionar a madame. Tachita para tu bolsillo. Aunque. Ah, yo quiero de verdad que me lo ponga así. Yo también quisiera. Qué bonito, ¿no? Y así legalmente, ah, con papeles. Nada de qué palabra, nada más con papeles y todo. Señor productor, ¿se podrá?